En el túnel de vestuario, antes de salir al campo, Cristiano se queda el último ahí, sentado, colocándose las medias. Siempre mismo ritual, es el último en salir, en la fila de jugadores de los titulares del Real Madrid. Se oyen los gritos de Pepe, caras de concentración. Son las 8 y 27 minutos. Y esto es lo que ven los jugadores. Salimos como uno más, con ellos. Antes de arrancar el partido.